Karla tiene 23 años, es una chica muy alegre, ha estudiado turismo y hotelería, está en su rubro, está trabajando en un crucero, pero notó que hay ciertas actividades que ha dejado de lado, como un poco actividad física, quizá una alimentación más balanceada, el trabajo de la gente que se dedica a viajar a veces hace difícil que cumpla una dieta saludable. Todas estas cosas han llevado, a pesar de ella ser una chica joven, a que suba bastante de peso. Mi nombre es Karla, tengo 23 años, soy anfitriona y me voy a realizar un aumento de mamás y una liposucción. Es así que llega la consulta para preguntar sobre la liposucción, reducción de medidas, el baser, el láser, qué ventajas tiene cada uno, cuál es la diferencia y también para tener información sobre un aumento de senos. He pensado realizarme un aumento de mamás desde que tengo más o menos 18 años, para que vaya más acorde a mi figura. Buenas noches, doctora. Hola, Karla. Un gusto. Un gusto verte por acá. Gracias. Asiento, por favor. Cuéntanos, Karla, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Doctora, yo la verdad he venido porque me quiero hacer un aumento de gusto y una liposucción. Son los rollitos más o menos de los costaditos que te salen cuando me pongo cosas a la cintura, chorritos a la cintura, los rollitos que me salen por acá, ¿no? O sea, no me gusta. Quiero sentarme, quiero pararme y quiero que se siga viendo la cintura, ¿no? Y el peso que tienes más o menos lo mantienes, no es que varíes mucho, no subes hasta tanto. Es muy bajo, pero nunca puedo definir lo que es la espalda. Por ejemplo, estos rollitos del costado de brasier, siempre, siempre están ahí. Vamos a pasar ahora a la camilla para examinarte y ver exactamente qué áreas necesitas. Vamos a ver, Karla, ¿qué partes son las que te molestan más? La espalda, más que nada la espalda, esta parte de axila, brazo, es la que es muy difícil para mí bajar de peso. El doctor Luis Barrenechea, sé de él porque tengo algunas amigas anfitrionas que se han operado con él anteriormente y han quedado espectacular. Como he visto el acabado, cómo deja a las chicas, o sea, me encanta. Aspirar la parte interna de los brazos, espalda alta, espalda baja, la región lumbar. Haciendo esto vamos a lograr no solamente que bajen tus medidas, que se te va más perfilada, sino que además los glúteos se definan mejor. Vamos a ver ahora cómo son tus mamas para ver la caída, el tamaño, la simetría que tienen y ver si solamente es un implante o hay que hacer algo adicional. Como yo estoy siempre a veces en playas o Caribe, entonces tengo que usar escotes y me encantan estos porque precisamente hacen como que mi busto se realce y parezca como ya si me hubiera hecho una operación. Todo el mundo pensaba que me hubiera hecho una operación cuando estaba a las chicas, por eso los amo. Tus mamas tienen cierta diferencia, pero están dentro de los patrones normales y realmente están en su posición, no están caídas. Entonces solamente con un implante se van a ver muchísimo mejor. Tenemos entonces dos tallas, esta es más pequeña, esta es más grande. Lo que necesito es que tú te veas en el espejo y veas el tamaño de las mamas en relación a tu cuerpo y medias con cuál te sientes más cómoda. Este es un implante de 335, no es ni tan pequeño ni tan grande y lo hemos colocado así para que lo puedas comparar con tu tamaño de mamá actual. Sí, la mayoría de pacientes escogen ese volumen porque es un volumen que marca a la mamá, mejora la figura y no las hace sentir incómodas. Particularmente me gusta mucho usar escotes, me encanta usar escotes o de repente encajes, cositas así. Listo, Carla, entonces vamos a tomarte exámenes y si todo está correcto, te programamos en estos días. Ya, doctor, perfecto. Cualquier duda igual me escribes. Gracias. Chao, Carla. Un gusto. Me gustaría verme mejor, me gustaría marcar mucho más mis curvas, verme mucho mejor, como he visto en los casos del doctor Luis Barranetiano. Carla es una chica bastante alta, es así que se extrajeron más de 5 litros. Este es un volumen considerable, pero un volumen que nos permite manejar un alto estándar de seguridad. Colocamos parte de esta grasa en glúteos de una manera bastante moderada y en los planos recomendados para contar con mayor seguridad en estos casos. Hemos infiltrado ya a Carla, el abdomen de Carla, vamos a aplicarle ahora el Beyser. El Beyser es una cánula mediante la cual se transmite el ultrasonido y hace que las células vibren y se separen de los vasos, se separen de los nervios. Y es así que va a licuar la grasa selectivamente. Vamos a empezar a aspirar, pero ya vemos como la grasa empieza a salir amarilla, sin sangrado, con las incisiones por donde hemos aplicado el Beyser. Pasamos el láser entonces en todo el abdomen, en la espalda alta, en la espalda posterior, la región lumbar, caderas, para lograr una piel más firme. Para colocar la mama podemos usar la vía axilar, vía inframamaria, vía periolar. En el caso de Carla decimos la vía areolar porque es una vía con la cicatriz mínima, es una vía de fácil acceso y prácticamente la cicatriz es imperceptible. Hemos terminado la intervención, Carla va a pasar ahora un par de horas a recuperación. El tiempo ha sido adecuado, el sangrado gracias al Beyser ha sido mínimo, así que por eso su recuperación esperamos sea muy rápida. Carla va a estar muy contenta con los resultados. Ya tenemos un mes de la operación, vamos a ver a tus mamas. Las veo bastante blandas, la textura está muy natural. Ambas zonas ya han desinflamado bastante. En las mamas es el tamaño que tú querías, la talla, ¿qué te parece? Me encanta, es exactamente lo que yo le pedí, ¿no? El tamaño va acorde con mi espalda. A mí me parece que también para tu talla, todo es una talla bastante prudente. Me veo muy bien. Ahora, en cuanto a la cintura, si bien ya estamos llegando casi a las medidas, en las semanas que vienen, la piel aún sabe bastante mejor, va a recuperar su brillo. Ya puedes hacer cualquier ejercicio, cualquier actividad. Bueno, el aspecto está bastante bien, yo te veo un buen contorno, la piel incluso mejora un poquito la textura. Este implante, por lo menos, es bueno que vayas haciendo ejercicios, porque si tú fortaleces el músculo glúteo, la grasa se nutre mejor y más porcentaje va a durar en el tiempo. Carla siempre ha sido una chica profesional, segura, una chica guapa. Con esos pequeños cambios, hemos logrado destacar esta belleza natural. Carla está muy contenta y nosotros estamos felices con el resultado. Y según pasen las semanas, vas a sentirte ya bastante mejor. El resultado también se va haciendo más natural, las mamás van a tener un poquito más de caída. Es decir, ya si bien estamos en las medidas, ya todo se va a ver más natural. Muchas gracias, yo de verdad estoy encantada, me fascinan los resultados. Hasta ahorita ya me siento y me veo mucho más delgada. Y los senos son mi adoración, me han quedado perfectas, me encantan. Sabes que siempre es bienvenida. Gracias, doctor. Gracias. 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 Estoy feliz, de verdad me siento radiante, me siento espectacular, más contorneada, mi espalda súper delgadita, los senos bastante grandes, el tamaño que yo quería, que yo le pedí al doctor Luis, eso es lo que él ha logrado y estoy feliz. Gracias. Mi mamá está feliz, está feliz por mí, porque me ha animado de repente a, por lo que aún aquí en Perú es un poquito de tabú, no mucha gente se anima. Y mis amigas también están, que se mueren por entrar a Ciudad Belleza. En verdad espero que sirva de motivación para muchísimas chicas. Me siento muy contenta, me siento halagada, ¿no? Y a qué mujer no le gusta, no le gusta hacer, llamar la atención, ¿no? De verdad vale la pena, el doctor Luis Barranacha superó totalmente todas mis expectativas. Yo lujo mucho mejor de lo que pensé quedar, de verdad, y estoy feliz. Así que nada, que no tengan miedo, simplemente que se atrevan. Quiero agradecerle a Axber Studio por el hermoso maquillaje, me veo muchísimo más linda el día de hoy gracias a ellos. Clínica Barnechea, cirugía plástica y medicina estética. Clínica Barnechea, cirugía plástica y medicina estética. Clínica Barnechea, cirugía plástica.